DJ, DJ Lucas Y ayer Todo se derrumba, no hay color en mí Todo está lejano si no estás aquí En mis sueños te besé Mil noches te despediré Y en mil lágrimas lloré En tus ojos me miré Mil veces te despediré Y en mil lágrimas lloré Nuestro amor fue sencillo y puro Nuestro amor dibujó un futuro Y los dos creíamos temerlo Que este amor iba a ser eterno Y este gran amor Fue solo de los dos Amor Nuestro amor fue casi perfecto Y un canalla me arrebata el sueño Por no darle lo que quería Sin piedad te quito la vida Y este gran amor Se convirtió en dolor Te abrazaré Aunque no me sientas Te besaré Te besaré Aunque no me beses Porque yo estaré Siempre junto a ti A mi manera Lo he intentado Lo he intentado todo Desde que te fuiste Buscando el olvido Trata de arrancarte De mis pensamientos Más nunca he podido Trata de olvidarme De tu corazón Que no supo quererme Trata de arrancarme Del alma Este amor Que no supo tenerte Para no nombrar Te borré De mis labios Todas las palabras Consulé las puertas De mi corazón Para que ya no entraras Me quedé sin vida Una noche de invierno Ya de madrugada Cuando te borraste De mi alma El amor Que lindo te daba Para no nombrar Te borré Lo imborrable De mi pensamiento Digo que no existe A los que me preguntan Por qué sentimiento Si tú estás conmigo De noche y de día En cada momento Lleando un espacio Por el de tránsita Solo tu recuerdo Con poder explicarte Que la luz que me ilumina Son tus ojos Chiquititos Luceros Bonitos Luceros Bonitos Quiero Quiero Escribirte una carta Que te encuentres De improviso Justo abajo De la almohada Soñados Sueñitos Soñando Sueñitos Enamorados Enamorados Ilusionados Me conmigo Cuando te hablo Super tocado De sentimientos Voy declarándote Lo que siento Vida Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor No reconoces No reconoces Lo que es amar No reconoces No reconoces Me puse dispuesto A tus pies Y tan solo Con una palabra Te demostraré Si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Dije que te amaba No lo pensé Estaba No Si una vez Dije que te amaba Sé que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Yo te dejo tanto Tanto amor Que ahora Te regalo Mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar En tu perdón No voy a hacerte cuenta Que nunca te fuiste Que ha sido de viaje Y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le acompaña a mi soledad Yo no me arrepiento De las cosas Que he vivido De los sueños Derramados De las noches Sin sudor Entre tantas cosas Que el camino Me ha enseñado No hay recado Más terrible Que no haber sentido Amor ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme? Veneno en cada suspiro Después de ti Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti El olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti? Cada vez que me acuerdo De ti Se me llenan los ojos De frío Por aquello que un día Fue mío Que hoy no es así Cada vez que me acuerdo De ti Tu fantasma Se mete en mi cama Y algo dentro de mí Se derrama Solo por ti Si no fuera Por esta canción Ya me hubiera ido Ya me hubiera ido Lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches Y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Y donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré Aunque me niegues Aunque me niegues El amor Mi vida estoy seguro Que me escuchará Me escuchará tu corazón Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón Un corazón Que de tanto espera Ya no quiere volver A latir Quiere más Sí Como te quiero yo A toda hora Y sin reserva Ya tardas Dime que no Para morir de una vez Como se muere La ausencia del agua Y esos amos Palabras del alma Se despiertan para ti Es tan solo decir La verdad Palabras del alma Se despiertan para ti No podemos hacer No podemos hacer Del amor Un adiós Por eso pido Dime que sí Para vivir junto a ti A tiempo entero Y con tarjeta marcada Dime que no Para morir de una vez Como se muere Como se muere La ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma Se despiertan para ti Se despiertan para ti No podemos hacer Del amor Un adiós Por eso pido Con mucho amor Con mucho amor para vos Los forasteros Ahora vivo Ahora vivo solo y triste Desde el día que te fuiste Esta pena Esta pena me desgarra Me desgarra el corazón Me duele tanto que no me hayas dicho adiós Sin razón Sin amor No hacen falta las palabras No sabías que te amaba Sin embargo a ti Y muy poco te importó, dejármela una destrozada sin amor, sin amor. Sin ti, ya no me importa nada, sin ti, no sé a dónde voy. Sin ti, la vida se me acaba, sin ti, me mata el dolor. No hacen falta las palabras, tú sabías que te amaba, sin embargo a ti muy poco te importó. Dejarme una alma destrozada sin amor, sin amor. Sin ti, ya no me importa nada, sin ti, no sé a dónde voy. Sin ti, la vida se me acaba, sin ti, me mata el dolor. Sin ti, ya no me importa nada, sin ti, no sé a dónde voy. Sin ti, la vida se me acaba, sin ti, me mata el dolor. Sin ti, la vida se me acaba, sin ti, me mata el dolor. Sin ti, la vida se me importa. Sin ti, ya no me importa nada, sin ti, me mata el dolor.